Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. La verdad es que siempre la vida. Y hace entrega del bastón presidencial al Señor Presidente de la Nación, Doctor Don Néstor Carlos Kirchner. El Señor y el Señor Presidente de la Nación, el señor Presidente de la Nación, Doctor Don Néstor Carlos Kirchner, a fielmente. Los primeros malabares de Kirchner, Presidente. ¿Cómo le va? ¿Sabe que la gente tiene una esperanza enorme? Usted lo vio en las calles, la esperanza que tiene en este nuevo gobierno. Estamos acá en la altura de la historia y básicamente vamos a trabajar con tremendo... Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te trajes la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración, no te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un botón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas, tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más, no te rindas, no te sientes a esperar. Quiero ver algo que tenga que ver con esto que te decía hoy, de una actitud más o menos digna, no estoy pidiendo Quijotes ni la Madre Teresa. Estaba en España cuando vi este acercamiento a ver cómo salimos de este desforo espantoso en que estamos metidos. Y de pronto hay un hecho que emocionalmente me golpeó mucho. Lo digo sin ningún pudor, emocionalmente me golpeó mucho, 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 mucho. En toda mi vida he recibido los gobiernos civiles y militares nada más que disgustos. Solamente disgustos. De pronto un día en medio de un mítin de mil oficiales, no me acuerdo cuántos, un presidente con cara de pingüino, si querés verlo así, le dijo al comandante, jefe de la Fuerza Armada, bájame esos cuadros. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini, saca primero el de el expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro es del general Viñones. Yo estaba en Madrid, te lo juro, Beto, podés no creer. No, no te voy a creer. Empecé a agliminar. Una vez un señor presidente asumió el rol de comandante en jefe de la Fuerza Armada que lo dicta la Constitución, hizo valer su potestad de líder. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero, llegaremos a tiempo. Tiempo, llegaremos a tiempo. Dejo lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando la que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el hielo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Nunca le voy a dejar de agradecer al pueblo argentino la posibilidad que me dieron. Traté de hacer lo mejor que pude. Nadie es perfecto, uno comete errores. Me hubiera gustado poder haber sido cien veces mejor pero le digo argentinos y argentinas a todos, ¿sí? A todos. Yo no soy una persona que acumulo rencores bajo ningún aspecto. Creo que uno a veces como es, sincero pero sin dobleces les agradezco mucho. Gracias por haberme permitido ser presidente de los argentinos. Gracias. 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 Muy buenas noches. Bienvenidos a todos al programa. Hoy, obviamente, tenemos un programa distinto, muy particular. Les agradecemos a todos ustedes que se han acercado hasta aquí al estudio a participar del programa. Tenemos innumerable cantidad de personalidades, gente que, de alguna manera, ha tenido que ver también con el programa, tiene también que ver con lo que está pasando en el país y a todos hoy nos está uniendo, obviamente, una pena muy honda por lo que pasó y también, sin duda, nos une una esperanza muy grande porque si no ese aplauso enorme no hubiera existido. De manera que son las dos cosas las que hoy nos convocan, nos convoca una pena profunda por lo que pasó y nos convoca también un futuro muy interesante también para nuestro país porque cuando pasan estas cosas y se siente de esta manera, evidentemente, vamos a salir para arriba. muchísimas gracias a todos los que están aquí vamos a tener un programa muy particular prácticamente sin informes vamos a tratar de conversar, de charlar, de reflexionar, tratar de salir en la medida de lo posible de lo que podamos salir del dolor para pensar que lo que nos está pasando como país y como sociedad así que muchísimas gracias a todos los que se acercaron a la cantidad de público este estudio se ha transformado en otra cosa de manera que lo primero que se me ocurre es agradecerles esta situación y ofrecérselas a la gente que está del otro lado de la pantalla para que pueda ir desentrañando algunas de las cosas que vamos a ir diciendo sé que están todos muy apenados les estoy viendo la cara a muchos de ustedes pero me gustaría que alguno para romper el hielo tenga una intervención de lo que fue por lo menos estas horas tan duras que estamos pasando desde las 9 y media de la mañana así que yo no sé por dónde tenemos los micrófonos hay micrófonos dando vueltas en el estudio para que cada uno de ustedes pueda ir expresándonos alguna reflexión y contándonos cómo están viviendo esta situación y qué cosas les están pasando por la cabeza y por el corazón frente a esta escena política tan distinta de la República Argentina si alguno quiere hablar que levante la mano y vamos coordinando Tati por favor adelante vamos a ver si te acercan un micrófono ahí ahí tenés ahí Tati bueno se pueden imaginar no es cierto el momento que uno está pasando como todos todas yo recuerdo cuando asumió el doctor Kirchner que él dijo que se sentía un hijo más de las madres de Plaza de Mayo por lo tanto hemos perdido un hijo otro hijo sabemos las madres lo que son las pérdidas sabemos lo que es el dolor pero nos repusimos no del dolor como nos vamos a reponer ahora vamos a sacar fuerza como la hemos sacado por años porque ahora nos queda apoyar a nuestra querida Cristina primero mujer que perdió su compañero de toda la vida y luego a Cristina presidenta presidenta de los argentinos así que bueno no se me ocurre contar nada nada divertido honestamente lo recuerdo con mucho cariño porque era tan tan sencillo Kirchner ¿no? en esos abrazos fuertes muchas veces me jorobaba a raíz de cumplir 80 años no hace mucho me lo encuentro en un acto en la casa de gobierno y no hablaba despacio me abrazaba y me decía miren yo que cumplió 80 años que bien que está ¿no? y bueno esas cosas divinas totalmente sencillas nada Néstor de parte de todas las madres de línea fundadora nuestro querido hijo muy bien Tati muchas gracias muchas gracias estaba pensando Estela también que te veo allí si nos puedes regalar alguna de tus reflexiones sobre el tema bueno la tristeza la tristeza infinita hoy ocupa todo el cuerpo y el alma desde la noticia ¿no? increíble porque yo creo que es como estar en una pesadilla y que vamos a despertar y que no es cierto y me quedé con las ganas de llamarlos a ambos porque hace unos días las abuelas cumplimos 33 años y fue mi cumpleaños y recibí flores y bombones de ellos y ayer un regalo muy bonito pero esperé a que volvieran mañana como le digo gracias pero como en algún lado está y hoy un poquito marchamos con un cartel que decía él ya está con nuestros 30 mil y las abuelas lo extrañamos lo estamos extrañando y el dolor transformado en lucha es lo que nos va a hacer seguir porque es cierto como dijo Tati un hijo Néstor es un hijo tenemos que acompañar a Cristina efectivamente que como yo digo en la noche tocará el lugar vacío de su cama y no va a tener con quien hablar con quien comentar con quien consultar que sepa que estamos todos todos los argentinos no solo las madres las abuelas todos los argentinos para cumplir con los sueños que él tenía muchas gracias Estela Pablo que estás ahí justo al lado bienvenido por cierto también al programa gracias muchas gracias me parece que todos nos sentimos un poco así porque porque Néstor Kirchner era un tipo cercano o sea su investidura presidencial distaba mucho de lo que él se mostraba como persona a la hora de encontrarse cara a cara con él no fueron muchas veces las que tuve la posibilidad de estar en frente suyo pero si fueron algunas muy puntuales y entre alguna que otro algún que otro chiste alguna que otra cargada entre un hincha de Racing independiente que siempre están a la orden del día y que alivian y aflojan cualquier tipo de tensión en un encuentro estoy en la obligación de recordarle porque de hecho fue algo que se difundió bastante poco que gracias a Néstor Kirchner y a la primera dama en ese momento y después posteriormente a la presidenta Cristina Kirchner los actores ya hace un tiempo gozamos somos parte de esta cultura percibiendo el el derecho de propiedad intelectual que se nos fue negado sistemáticamente 77 años del momento que 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 apareció la ley que fue reglamentada para todos los para para distintos beneficiarios dramaturgos dramaturgos intérpretes musicales autores musicales y que por primera vez un gobierno nos estaba mirando la cara y nos estaba contando como parte importante de de esa cultura y más allá de que tal vez no todos los compañeros actores estén de acuerdo con con su gestión o ideológicamente fue Néstor Néstor Kirchner quien por primera vez por primera vez en la historia digamos le adjudicó a los actores un un derecho que era que era que era inaleñable que era que era indiscutible y recuerdo una frase que dijo en uno de los encuentros cuando ya la cosa iba para adelante iba a ser efectiva que porque el encuentro duró bastante poco bueno bastante poco con lo que nos con lo con el tema concreto después hubo hubo charlas diferentes pero él dijo es patético discutir lo indiscutible y cuando eso nos dio a nosotros la pauta de que íbamos a ser beneficiarios de ese derecho y y bueno básicamente yo creo que que personalmente por distintas razones y por distintos hechos políticos y decisiones políticas en su gestión y posteriormente la de su esposa la de Cristina Fernández de Kirchner nunca tanto un presidente hizo algo hizo tanto por mi por mi familia y por un grupo tan amplio de gente así que estoy dolorido realmente estoy consternado creo que estas noticias a veces cuando salen a la luz tornan todo el ambiente como de un sueño como un aspecto onírico es como si eso verdaderamente no estuviera pasando así que lo único que quiero es transmitir el apoyo mi apoyo mi cariño mío y de mi familia a su esposa a su familia en general pero a su esposa puntualmente por todo lo que ella necesariamente tiene que seguir haciendo por todos nosotros y y bueno que verdaderamente cuente con este amor de con el amor que tal vez en una estadística es un número pero que cuando se transforma en abrazos o en en palabras o en caricias es mucho más grande que eso estaba pensando en el agradecimiento que haces y de hecho hay mucha gente que está agradecida con lo que ha hecho Néstor Kirchner por la política en el país y está participando ya en la plaza de mayo nosotros vamos a ir teniendo a lo largo del programa distintas interrupciones para ver qué es lo que está pasando efectivamente en la plaza los preparativos al funeral que va a comenzar mañana a la mañana temprano Susana te estaba te estaba mirando también ahí al lado de Pablo y me imagino que tenías algo para contarnos tengo mucho tengo un libro para contar este este señor me dio vuelta la cabeza varias veces y quizás soy el testimonio en esta noche de una generación que militó y peleó siempre en la vereda de enfrente de donde salió Néstor Kirchner y que hoy vengo a reconocer aquí ante tantos de mis compañeros es necesario decirlo esto Néstor Kirchner señores no se pareció a nadie a nadie no hay un parangón político argentino que uno pueda nombrar aprovechó el tiempo que le dio la vida y la historia para demostrar que como dijo mi amigo y militante también como yo Federico Lupi para demostrar que un líder tiene que tener antes que todo autoridad y la tuvo para decidir y tuvo una decisión rápida y efectiva para las cosas que casualmente nos hicieron bien y para que tantos de los míos esperábamos que apareciera que apareciera y que no aparecían yo le agradezco particularmente por la emoción que me produjo yo comparo aquella emoción te diría a la de hoy al golpe en la cabeza que recibí pero en aquel momento me quedé como estupefacta como me quedé hoy hoy tuve ganas de decir ¿por qué te fuiste viejo? pará, pará, pará ¿a dónde te vas? ¿por qué? ¿no? te necesitamos todavía no porque no confíe en Cristina porque son de caracteres parejos pero sí por recordar aquel momento donde salió con la decisión que uno uno apasionado como yo necesitaba de un líder como él que casualmente era el presidente de nosotros todos salir y decir esta deuda está pagada y se paga así y nos sacó de la cabeza a todos los argentinos aún aquellos que no lo quieren reconocer nos sacó el problema de imaginar que los nietos de una iban a seguir pagando esa deuda y a partir de ahí cada gesto cada decisión coincidió absolutamente con lo que pensábamos que tenía que ocurrir que tenía que pasar yo no tengo más que agradecimientos para ese señor y además decir no es verdad que era déspota no es verdad de ninguna manera lo he visto en cuatro oportunidades en mi vida nada más y él sabiendo que yo a lo mejor no recibía de él lo que esperaba tantas veces recibir de mis que se llamaban verdaderos compañeros de lucha y hoy le vengo a agradecer eso le vengo a agradecer que esa realidad pudo llegar de la mano de él y decir con convicción absolutamente ese señor no se pareció a nadie ese señor nos devolvió la sabiduría política de dejar de imaginar que lo posible tenía que ser ineliectablemente una utopía la posible gracias a él fue posible eso muchas gracias muchas gracias haber estimado Jorge secretario de cultura que opinión sobre este tema lo primero que son muchas imágenes que me vienen a la mente me viene Calafate yo lo conocí en Calafate que es el lugar su lugar en el mundo el lugar de Cristina y de él ese lugar uno de los lugares más bellos del mundo que que poética que tiene el destino él se fue de ese lugar también en ese lugar comenzó su camino fue el primer lugar donde se realizó el primer encuentro de lo que se puede llamar el kirchnerismo o el proto kirchnerismo cuando parecía que el peronismo no tenía destino o se iban a la alianza o se eran menemistas allí aparecen este hombre de la patagonia a su mujer planteando de que todavía aquella revolución de octubre del 45 tenía energías así nace esto que hoy llamamos kirchnerismo y que no es ni más ni menos que una etapa fundamental de la revolución nacional popular democrática progresista la segunda imagen la palabra sacrificio porque no no se puede dejar de lado que que dejó digamos que dio todo eso es dar todo que cuando el sentido común indicaría que se debía haber quedado en la cama un mes por lo menos al otro día estaba de nuevo en la lucha es un hombre que dio todo se sacrificó es la materia prima de los héroes y por último porque somos muchos la argentina tiene una historia triste porque pareciera ser que a los grandes hombres de la historia argentina solo se los reconoce muertos san martín fue considerado un forajido por ribadavia rosas a quien le debemos que la argentina no se parta por lo menos en cuatro pedazos terminó pobre y en inglaterra y rigoyen fue derrocado y su casa saqueada luego fue llevado en anda a su cajón evita que esa pintada viva el cáncer es el monumento al odio Perón que fíjense Perón no muere a los 60 pero es derrocado a los 60 Alfonsín que pareciera ser que renació con su muerte fue reconocido posmorte y ahora digo yo Kirchner nos tiene que seguir pasando la diferencia está en que lo que Kirchner nos trajo está vivo hoy Cristina es la presidenta de los argentinos es su mujer es su proyecto podemos decir sin que sea una metáfora que Néstor vive Néstor vive en Cristina su proyecto está entero está de pie y que en todo caso sirva recordar la historia para que por una vez y se lo digo a los que han salido a cacergolear contra sus propios intereses que han comprado las onceras y las mentiras de los medios de comunicación concentrados que no se equivoquen más porque cuando se equivocan pierden sus hijos y sus nietos así que que esta sea una lección dolorosísima pero que sirva para algo muchas gracias Jorge hay micrófono por ahí tiene micrófono Lola Federica estimada Adriana a los gritos ahí te pasa ahí te pasa no porque te estaba escuchando si estaba escuchando que estabas con entusiasmo sobre todo estoy muy de acuerdo con Jorge yo también tengo anécdotas con este divino de Néstor que era un tipo yo creo que si se nos parecía a todos nosotros se nos parecía a todos y yo quiero simplemente decirte Jorge que la historia siempre fue hoy pero hoy más que nunca a través del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina la historia sigue la historia mucha gente joven se da cuenta que es hoy esto que vos dijiste la historia es hoy y el no tiempo el no hay tiempo él lo tenía clarísimo eso solamente eso muchas gracias no por favor Osvaldo alguna Federica ahí está ahí está que está cerquita ahí va yo me quedé con las ganas la última vez que estuve en 678 de contar una pequeña anécdota que creo que es tan simple como el agua unos años antes del 2003 antes de asumir Néstor Kirchner uno veía en la calle al vecino sin dientes yo vivo en un barrio de clase media baja podría decir veía al vecino que no tenía trabajo veía al vecino que tenía problemas y lo comentaba y un día me pasó y no sé cómo fue que desde el dormitorio de mi casa se empezó a escuchar una sierra y que desde el dormitorio de mi casa se empezó a escuchar un martillo y la chapa de un auto seguramente y me dio la impresión de que estaba empezando un país nuevo no me olvido nunca de esa imagen porque fue una imagen tan expresadora que no se detuvo hasta el día de hoy y que no hay que dejarla de tener jamás creo que lo que nosotros tenemos con Zagay que es justamente como decía Pablo Echari esta entidad que nos dio nos regaló nos dio por derecho pero también lo recibimos con un regalo maravilloso después de 70 y pico de años que la estábamos esperando el derecho de propiedad intelectual recuerdo una pequeña anécdota con él fuimos todos los actores estaba Florencia Peña estábamos todos éramos unos cuantos estaba Puedo hablar y nombrar a muchísimos actores Faneo que anda por allí Víctor Laplaz todos todos estábamos allí y nos hizo una hora de recorrida por la casa de gobierno y arrancó diciendo esto no es mío esto es de ustedes lo voy a llevar a mostrar lo que hay acá acá hay un sillón presidencial y lo que más me llamó la atención a mí particularmente algo maravilloso tenía en su escritorio un cesto con fotos y dijo tal cual lo digo en este momento esto es lo que más me duele de la Argentina estaban sus compañeros desaparecidos pero estaban los chicos de Cromañón y estaba el hijo de Bloomberg muchas gracias Flor querés hablar tenés ahí micrófono Florencia Peña nuestra actriz ultraquipedista la de los negociados sí claro que andan negociados turbios y demás ahí está llegando el cancabullo por eso lo vimos cruzar de la cámara bueno estoy estoy un poco emocionada la verdad que estoy muy muy dolorida por esta pérdida un poco a cuento de las anécdotas he estado un par de veces con Néstor me lo he cruzado he conversado un poco me alegra que haya sido así me llevo un gran recuerdo de él y siempre me acuerdo que cada vez que nos veíamos él me agarraba la cabeza y me decía piba esto recién empieza y me lo fui encontrando en muchas situaciones y yo tengo la sensación de que es verdad que esto recién empieza que que él nos deja algo para continuar un poco por eso estamos todos acá creo hoy para apoyar ese modelo que él comenzó allá por el 2003 cuando cuando el país se había derrumbado cuando cuando habíamos perdido la alegría y cuando nadie cuando nadie le puso una ficha a ese señor y él asumió con una alegría enorme porque hoy estaba mirando las imágenes y lo veía contento y la veía contenta Cristina y más allá de que hoy tengamos dolor yo también me empecé a reír un poco más a partir de la llegada de él y yo le agradezco algo y esto es en lo personal le agradezco que él nos haya devuelto a nosotros los jóvenes los que nunca habíamos militado porque si hubo una generación militante yo no estuve en esa generación militante yo soy de la otra de la que de alguna manera nada estuve estuve en la comodidad de mi hogar hoy salgo con fuerza a decir lo que pienso porque él él generó ese espacio él nos devolvió la política y yo se lo agradezco porque porque yo descubrí un mundo nuevo y porque mi vida cambió y de verdad le quiero dejar una fuerza enorme a Cristina decirle que seguramente todos los que hoy estamos acá la vamos a apoyar la estamos apoyando y vengo de la plaza y la plaza era hermoso lo que pasaba la fuerza de la gente llegando la gente de una manera pacífica no había miedo yo creo en este modelo apoyo este modelo quiero estar Argentina y siento que voy a luchar hasta las últimas consecuencias para que esto no se derrumbe para que esto no se termine nada más muy bien vamos a interrumpir unos segunditos le vamos a dar pase a la gente de visión 7 que seguramente tiene más información sobre lo que está pasando en la plaza de mayo adelante gracias 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 Gracias.